hola amigos de contrapeso yo soy peter y estas son las reacciones de la cantera porque el fútbol nos hace sentir todas las emociones por fin ya tenemos la liguilla definida los ocho equipos que van a jugar la fiesta grande del fútbol mexicano y pues ya se dieron a conocer los horarios y cómo quedaron las llaves tenemos en la primera que santos el super líder busca el campeonato pero enfrente va a tener al monterrey que se coló ahí de último momento no entrando de panzazo pero pues entró también tenemos al león actual subcampeón que se va a enfrentar a un aguerrido y muy que juega muy bien morelia no vamos a ver ahí qué pasa también en el que ya parece que es el clásico nacional tenemos otra vez el tigres contra el américa en el que pues el actual campeón tigres busca el bicampeonato pero enfrente tiene un américa que pues le tocó entrar en el maldito sexto lugar ya saben el que clasifica en sexto lugar nunca ha sido campeón del fútbol y pues también la otra liga en la otra llave tenemos al querétaro contra el necaxa un partido que pues puede sonar el más flojito pero en realidad es el que pues puede dar más de hablar porque de ahí va a salir el caballo negro de la liguilla la verdad es que también se dieron a conocer ya la mejor ofensiva y la mejor defensiva la mejor ofensiva la tiene santos con 30 goles y la mejor defensiva tigres con 14 goles recibidos la verdad es que esta liguilla pinta para estar muy buena me encanta y quiero hacer una especial mención al querétaro contra necaxa estos este juego dirán por qué pues porque los dos equipos a pesar de no ser demasiado mediáticos estuvieron jugando muy bien ambos consiguieron 31 puntos en el torneo la misma cantidad que el americano quedando en cuarto y quinto lugar durante el torneo jugaron muy bien entonces siento que es necesario que se le dé un poco más de atención a este a este par de encuentros no primero pues porque ambos tienen buenos técnicos ya aprobados en el necaxa a memo vázquez y pues querétaro al rey midas josé manuel bucetich también ambos tienen buenas figuras como en el caso de necaxa pues marco quiroga el goleador y de parte de querétaro tienen al africano aquel obano así que este partido realmente merece más atención de la que se le va a dar pero pues esperemos que de ahí salga el caballo negro la verdad un mes sorprende por el desempeño de estos dos equipos pero ya que hablamos de los que clasificaron tenemos que hablar de los que no lo hicieron y pues ahí se quedaron pachucas solos las chivas los pumas el cruz azul bien hartos equipos no y pues ya saben no ahora sí que las burlas no se hicieron esperar y los momazos inundaron las redes no uno de estos estamos viendo aquí a un perrito pobre perrito que representa al atlas no porque como sabemos el atlas que tenía que ganarle al monterrey para que los otros se colaran pero pues no ganó y pues ya se fueron las esperanzas de todos los demás no también otro usuario que pues le reprocha cruz azul no que ya ganó pero pues ya para que no ahora sí que ya para que cuatro partidos tarde ganas cruz azul ni modo me divierte para el cruz azul y para el atlas también también pues estuvo circulando hay un videíto no en donde se ve la realidad de las chivas no cada uno con su parejita el américa el monterrey el león y pues las chivas con su chela no viendo el la liguilla desde casa ni modo mis chivas me divierte también para ustedes también el que dio risa fueron los pumas no porque pues ahí empezó a circular un videíto en el que se ve no ellos tenían todas las posibilidades de quedarse con el último lugar para la liguilla pero los aprovecharon ya que perdieron contra el pachuca no en el videíto vemos cómo le están pasando el octavo lugar y no lo lograron no la verdad es que también me divierte para los pumas ya ni modo ya será para la próxima y pues ya que estamos hablando de ridículos no podemos dejar de hablar en lo que parece ya ser el último capítulo de esta novela que hemos estado hable y hable del veracruz y es que pues ya perdió quedó en el último lugar fue el peor de la porcentual la peor defensa la peor delantera lo peor para el veracruz no y ya prácticamente se está hablando de su desafiliación se prevé que para el 3 de diciembre se reúnan ahí directivos y la federación para decidir el futuro no se filtró este por ahí un documento en el que enlistas siete razones de por qué van a desafiliar al veracruz entre ellas pues son los incumplimientos de pagos este cosas jurídicas administrativos así todo un un desastre lo de veracruz esta temporada no y pues ya la verdad es que ni modo también ya se está hablando por ahí de que hay una oferta formal de un este promotor de jugadores para comprar el veracruz la verdad es que quieren mantener vivo este proyecto que pues yo siento que ya no da para mucho no pero pues ni modo la verdad es que un menoja para la directiva de veracruz los jugadores los problemas pues todo la verdad ni modo y pues hablando de retiros del fútbol pues esta semana también se retiró carlos salcido el jugador que debutó en las chivas pasó por el pcb jugó en el fulham regresó para jugar con el tigres y ser campeón también fue campeón con con el chivas y pues ya no en el juego contra veracruz sus propios compañeros pues se tomaron la foto con él lo cargaron lo lo apapacharon mucho a salcido no y pues la verdad es que van a quedar atrás todos sus logros alcanzó campeonatos alcanzó jugar tres mundiales fue parte de la selección que este jugó y ganó la los juegos olímpicos y pues también circula una imagen en la que se vea a jorge vergara que en paz descanse celebrando el gol del bofo bautista este en la final del 2006 y abajito este a salcido celebrando el gol allá en holanda no pues la verdad es que todo un una bonita postal no que queda ahí para la posteridad y pues así siempre es triste cuando se retira un jugador que deja pues una marca no a pesar de su fiesta en donde se equivocó de mujer no pero bueno y pues también ya se supo quienes fueron los campeones de goleo de este torneo y pues nada más que nada menos que estuvo marco quiroga del necaxa y alan pulido un mexicano ambos consiguieron 12 anotaciones y desde el 2011 cuando ángel reina consiguió ser campeón de goleo con el américa un mexicano no se quedaba con el título no la verdad es que no enhorabuena por ambos se merecen un buen like y quien también se merece un buen like somos nosotros no ya hasta este momento llegan las reacciones de la cantera no olviden compartirlo con sus amigos comentar ustedes quién creen que va a ser el campeón de este este torneo este síganos en arroba contrapeso c en la cantera mx y pues es todo nos vemos